¡SAN FRANCISCO! 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 Número 2 LALIABORTA Los equipos que descansarán en esta primera ronda serán los jefes y los empacadores ya que son los sembrados número uno de cada conferencia. Así que estos serán los encuentros del Wild Card. El día sábado 9 de enero se jugarán dos encuentros de la Conferencia Nacional y uno de la Conferencia Americana. Recordemos que los equipos se enfrentan de acuerdo a los récords con los que terminaron, priorizando a los campeones de cada conferencia, y como ya mencionamos, dándoles descanso a los número uno de cada conferencia en esta ronda de Wildcat, enfrentándose así el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5, por lo tanto, los encuentros serán de esta manera. Los Colts, que son el séptimo lugar, visitarán a los Bills, que son el segundo y campeones de la División Este, esto a las 12 del día. Un encuentro en el que los Bills salen como favoritos con un Josh Allen jugando a un altísimo nivel, con una temporada de 4.500 yardas y 37 touchdowns, y un Stefan Dix con 1.535 yardas, con la segunda mejor ofensiva total de la liga, mientras que los Colts, de la mano de Phillip Rivers, intentarán hacer la chica confiando en la octava mejor defensa de la NFL, que permite apenas 22 puntos por partido. El segundo juego sabatino será el de nuestros rivales divisionales, los Rams y los Seahawks, que se verán la cara por tercera vez en la temporada, quienes dividieron victorias en sus dos encuentros previos, y que se enfrentaron apenas hace dos semanas. Los carneros visitarán el Lumenfield, pues son el sexto sembrado, mientras que Seattle es el tercero y campeón de nuestra División. Ambos equipos conocen sus debilidades y saben cómo meterse el pie. La ofensiva de Seattle empezó muy fuerte la temporada y ha ido bajando su productividad, mientras que la defensa ha sido todo lo contrario, pues ha mejorado mucho en las últimas semanas. Enfrentarán a la mejor defensa de la NFL, pero el destino de los Rams estará en lo que pueda o no pueda hacer Jared Goff en el campo. El último y estelar juego sabatino será entre el 4, los Washington Football Team, y el 5, los Tampa Bay Buccaneers, a las 7.30 de la noche en la casa de los Sin Hombre. Y me parece el juego más disparejo de todos, pues si bien Washington Football Team es campeón de la División Este de la Nacional, todos sabemos que en esa división califica el menos peor. Si bien Tampa Bay ha tenido sus altibajos en la temporada y no le ha podido ganar a ningún equipo fuerte salvo Green Bay, me parecen favoritos. Pero si Alex Smith sale inspirado y la excelente frontal de Washington no deja en paz a Tom Brady, podríamos ver posiblemente el fin de su temporada antes de lo que imaginamos. Para el día domingo 10, los encuentros serán lo opuesto al sábado, pues veremos dos encuentros de la Conferencia Americana y uno de la Nacional, con los mismos criterios del día sábado. El primer juego será entre el Sembrado 4 y campeones del sur, los Tennessee Titans, contra los que son el quinto, los Baltimore Ravens, a las 12 del día. Los Titans ya dieron cuenta de los Ravens en la semana 11 por marcador de 24 a 30. Un juegazo de pronóstico reservado, pues los Titanes cuentan con la tercera mejor ofensiva, y los Cuervos con la séptima mejor defensa. Ambas escuadras corren excelente el balón. Los Cuervos son la ofensiva número 1 por la vía terrestre, y los Titanes la 2. Tennessee cuenta con una defensa general muy mala, pero también es la defensa con mejor diferencial en cuanto a balones robados con más 11. La Mark Jackson contra Derrick Henry. Un juegazo definitivamente. El segundo partido será el del Sembrado número 7, los Osos de Chicago, contra el número 2, los campeones del sur de la Nacional, los Santos de New Orleans, en el Superdomo, en punto de las 3.30 de la tarde. Y siento decirle a los aficionados de los Bears que hasta aquí llegaron, pues no veo a New Orleans cayendo este domingo con el arsenal de Drew Brees, Tyson Hill, Alvin Kamara, Michael Thomas y la cuarta mejor defensa de la liga contra Chicago. Aunque uno nunca sabe, todo puede pasar. Por último, el Primetime del domingo nos presenta al número 6, el equipo del pueblo, los Cafés de Cleveland, visitando el Heinz Field, de los campeones del norte, los Pittsburgh Steelers. Los Cafés vencieron en la semana 17 a los acereros, pero los Steelers no jugaron con sus titulares y me parece que buscarán revancha, pues con la tercera mejor defensa de la liga, de tener una ofensiva de medio pelo como la de los Browns no será mucho problema. Veremos si los Cafés pueden lograr algo que no han hecho desde el 5 de octubre del 2003 y jamás en playoffs, ganarle a los acereros en Pittsburgh. Según mi temporada, esta semana descansaremos como el número 1, pero mis pronósticos para el Wild Card Real son... Les dejo las 5 mejores jugadas de los 49 contra los Seattle Seahawks en el último juego de los Niners de la temporada. ¡Disfrútenlas! La Faithful Mundial. Gracias por haber enviado sus imágenes durante todo el año. Esta es la última, así que vayan preparando las de la próxima temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Durante todas estas 17 semanas fue un placer compartir con ustedes todo lo que fue la temporada de los 49 de San Francisco. El contenido va a seguir porque recuerden que viene un off-season muy interesante para los 49 de San Francisco, como se los platiqué en el podcast. Así que vamos a hacer toda una revisión y vamos a irles avisando todo lo que vaya sucediendo con el equipo. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram para que estemos más en contacto. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Seguiremos haciendo el podcast todos los lunes a las 5.30 de la tarde. El canal 49 todos los jueves, ya lo saben, a las 10.30 de la mañana. Y los viernes mi simulación de los juegos que todavía nos restan. Y voy a ver si en el off-season me aviento algunos partiditos más, así que se valen sugerencias. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, vamos a disfrutar los play-offs y esperar 8 meses para volver a ver a nuestros 49 de San Francisco. Mientras tanto, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Vamos, Vámonos!